Por otra parte, el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana anunció que este miércoles 2 de agosto tomarán indefinidamente todas las instalaciones universitarias, a partir de las 7 de la mañana, incluidos los campus de Uruapan, Lázaro Cárdenas y Ciudad Hidalgo, además de los nodos de educación a distancia y todas las oficinas alternas en la que la autoridad universitaria pretenda realizar trámites administrativos. El sindicato indicó que las tomas se realizarán para que les sea reintegrada a sus agremados en forma inmediata, la ayuda sindical y la despensa en especie.